Hola amigos, bienvenidos, voy a hacer una demostración en vivo, voy a pintar un nuevo retrato, espero que sea de su agrado, voy a empezar con solamente pocos colores, ustedes pueden ver aquí en la pantalla, solo tengo blanco de titanio, ciena tostada y azul talo, y luego voy a agregar más colores conforme se va pintando, voy a hacer mi rostro un poquito más pequeño acá en la esquina, para que se pueda ver la foto más claramente, y esta es mi cámara, veo una parte de la cámara que está al frente, entonces cuando pinto algunas partes voy a llegar muy cerca a la cámara para poder hacer algunos detalles, cuando llegue mucho más cerca de repente apague esta camarita de acá para que no interfiera, pero vamos a empezar, solamente voy a mezclar ciena tostada y azul talo, para hacer un marrón, el cual voy a usar para dibujar, creo que ahí no molesto para poder ver claramente la fotografía, ok, vamos a ver, hay un enlace a la fotografía, van a ver que la foto tiene color, la he puesto blanco y negro, pero que el color de la fotografía es muy amarillento, no parece un color piel, natural, no se ve natural, entonces la he puesto en blanco y negro, lo cual me parece mejor, así puedo trabajar en un tono más neutro, ok, vamos a ver, siempre estoy midiendo, como pueden ver entrecir los ojos bastante, midiendo desde las cejas hasta la nariz, de la nariz hasta el mentón, luego la línea de centro de la cara, y estas líneas que estoy poniendo ahora es para tener la forma externa del rostro, ok, me alejo un poquito, quiero ver cómo se ve el tamaño en mi lienzo, está muy arriba, está muy abajo, está muy grande, yo creo que está muy bien, sí, hola Carmen Cervantes, de repente más arriba el mentón, ok, los ojos, los ojos, para poner los ojos, si seguimos estas proporciones que son, digamos, universales, que si buscan el método de Andrew Loomis, las encuentran muy fácilmente, esto lo partimos en tres, y usualmente los ojos, podemos sentar los ojos encima de esta línea, en este caso yo no creo que esto funcione para ahora, si no creo porque, eh, siento que la separación está muy bien de las cejas, con los ojos, es muy, uy, perdón, voy a tener que mover los ojos un poquito más abajo de esta línea, un ojo aquí, un ojo acá, ah, estoy comparando, está bien, la nariz aquí, cuando estoy dibujando la nariz, busco alineaciones, por ejemplo, el borde de la nariz en este lado, con el lagrimal, veo una alineación muy clara, una alineación vertical ahí, ok, para la boca, otra vez una alineación vertical, el borde de la boca con el iris, y el borde de la boca en el lado izquierdo, con el borde de la nariz, para ubicar la boca, podemos partir esta distancia en dos, y sentamos la boca encima, hay que ver si eso funciona también, es bueno medir todo el tiempo, usamos cualquier cosa para medir, no sé, me refiero a un divisor proporcional, o algo que nos sirva para medir, ok, hola Sergio Rosas, ok, vamos a ver, voy a mover, poner la base, la boca un poquito más abajo del centro, y encima, el labio, los dos labios, toda la boca, ok, ahora voy a mezclar más colores, cuando tenemos una paleta limitada como esta, realmente es bastante simple mezclar un color piel, consideren un color piel base, sobre el que van a poner más colores, simplemente mezclando cina natural, cina tostada, perdón, y blanco, ya tenemos un color piel, ok, va a ser este, un color piel que, repito, nos sirve como base, de ahí lo ponemos más rosadito, más amarillento, dependiendo dependiendo de lo que queramos, dependiendo del color piel de la modelo, dependiendo también del fondo, todo eso juega un papel importante, cuando pintamos, ok, vamos a ver, estoy entrecerrando los ojos, para ver más claramente luces y sombras, voy a empezar con este color, la frente, ok, 置ir como bien. País vendLLLLLLLL 저도 un color piel base que de maduro wordи, barajar sobre cualquier más color de cosas que nos devuelve, con un color piel, una cuestión de cierta más y que va a verse, las otras porciones, también tiene que un cintur특 con tratando de copiar solamente de pintar solamente las luces sabemos que el rostro tiene una forma redondeada entonces como una forma de huevo digamos si conocemos es una forma así entonces la luz va a estar en el medio y va hacia sombras a los costados, por eso es que estoy que pongo este tono más claro en la nariz, en la frente, en la parte media del rostro déjeme ver hola Roberto Robles Piazzini hola Mila Canteroval voy a agarrar otro pincel y voy a mezclar un tonito más oscuro solamente lo mismo ciena tostada y blanco voy a agregarle un toquecito de azul para agrizar este tono estoy sacando unos pelitos aquí que se caen estos pinceles que uso son bastante económicos ya veces el pelito se cae son pinceles de pelo de cerda sirven muy bien para la primera capa saben que pueden frotar fuerte y como son súper económicos no importa que se gasten si tienen alguna duda siéntanse en la libertad de preguntarme con gusto les respondo saben que si no sé los ignoro ok pero si no sé la respuesta para la próxima vez de repente buscaré información estudiaré un poquito más a veces me han preguntado sobre cómo hago la filmación ven la cámara aquí aquí hay una especie como de puente y la cámara está en este puente no puedo acercarme demasiado a mi pintura no como quisiera para hacer detalles pero me parece muy útil porque de alguna manera les da una buena una visión bien directa de frente para que vean como que en primer plano el retrato hola Juan de Eremannuel hola Nicolai Olivera hola Leonides ah dice Leonides lo barato sale caro un dicho nuestro en Cuba si acá también decimos lo mismo lo barato sale caro también decimos el que se levanta muy temprano está con sueño todo el día hola Ever Spittia en un momento apagaré la cámara que se ve mi cara porque me voy a acercar y debido a la distancia me van a ver solamente la oreja no creo que sea algo agradable para ver por ahora trabajo a una distancia porque estoy tratando de ver toda la cara y comparar bastante con la foto no se olviden de apretar el botón me gusta y en Texas lo o Ok. ¿Qué color de fondo creen que quede bien? Esta paleta de colores es la más simple que pueden usar. Se ve muy bien si alguien está empezando a pintar. Porque reduce muy bien las mezclas y las preguntas muy comunes, como ¿qué colores estás utilizando? Tengo esa pregunta muy a menudo y obviamente aquí es muy simple ver una tostada blanco y un toque de azul. Recuerden que con esto no, terminar un retrato completo con estos colores no, 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 como una práctica, un estudio de repente puede ser. Pero no, no lo considero algo que necesario hacer tanto esfuerzo para terminar un retrato con estos colores. Y especialmente porque esta paleta puede servir de repente para un tono de piel como el mío, un tono de piel así medio trigueño. Pero si pintamos a alguien de piel blanca, no va a ser más fácil esto. Como dije, estoy empezando con estos colores y voy a poner más colores en mi paleta conforme sigo pintando. Y también cante pero no, 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 no. voy a usar un poquito de aceite de linaza se me cayó la tapa del aceite vamos a ver el cabello vamos a ver vamos a ver usualmente no utilizo disolvente para pintar la piel el retrato pero si utilizo disolvente para pintar áreas más grandes como el cabello como el fondo para avanzar más rápido no utilizo disolvente para pintar la piel estoy pensando en el color del fondo ¿qué tanto fondo voy a tener acá? un pedacito aquí un pedacito acá de repente puedo poner un fondo bien fuerte en color de que no es mucho y es una mujer joven estoy pensando que me sugeriría a mi hija o a mi hijo ponerle color de repente un color rosadito no rosado rosadito no sino como violeta acá tengo un color que lo uso bastante para veraduras me va a servir me puede servir bien para este fondo un segundo acá está este se llama rosa vivo de bebeo ok si si este acá voy a poner un poquito acá un poquito lo voy a estirar bastante y luego vemos si es que queda bien ese color ok le puse mucho mucho aceite está muy aguado ya ahí está mejor hola Gerardo muy buenas tardes en los retratos ¿qué modulación pictórica ocupa? wow modulación pictórica este wow no entiendo modulación pictórica ¿cómo te refieres a qué colores qué este temperatura cálidos fríos si si me puedes reformular la pregunta me parece interesante la pregunta quisiera ser capaz de responder todas las preguntas posibles vamos a ver esta no quiero ver tanto fondo acá ahí creo que está bien si este la verdad que me parece una pregunta interesante estoy tratando de buscar una respuesta interesante la pregunta ¿sabes? 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 ok, creo que fue un momento para poner más colores ok, tengo algunos tonos en la cara yo creo que es suficiente con eso si, este aquí vamos a ver voy a, este poner más luces un poquito más de embaste, más pintura en las luces vamos a ver hola, Dora Gerardo pregúntame otra vez lo mismo pero con otras palabras de repente porque de verdad me parece una pregunta interesante acá por ejemplo nada de disolvente ok y y y y y y y y Vamos a ver. El amarre tonal en relación con el fondo. Oh, ok. Interesante. Diego Alvarado dice, modulación es como cambios, ¿no? O sea, como paso de un color base a tonos con otra tendencia. Algo así, recuerdo. Wow. Parece que no fui un buen estudiante, ¿no? Ok. Entonces, modulación pictórica, ahora entiendo que te refieres a la armonía. Bueno, podemos escoger cualquier color en sí, este, de fondo. Dos cosas importantes. Cuando escogemos un color de fondo, debemos estar seguros de agregar parte de ese color del fondo en el rostro. Para que se mantenga la armonía, o lo que llamamos el color ambiental también, que la luz del alrededor refleja, rebota. Ok. Este, entonces, pensando en eso, cualquier color puede funcionar. Cualquier color podemos hacer, crear armonía con el rostro. Porque es simple, es solo un objeto y el fondo. Dos cosas. Ah, la otra cosita es, este, cuando queremos romper la armonía, o crear más contraste. Ahí es cuando, por ejemplo, usamos un color totalmente, debemos decir, separado de rostro. Y no buscamos ninguna integración. Ok. Eso es algo muy común en ilustración, para crear un contraste más fuerte y más llamativo. Ahora, el rosado de aquí va a tener relación con el color piel, porque en un momento voy a agregar unos rosaditos en los cachetes, nariz, mentón. Entonces, va a amarrar de alguna forma. Otra cosa que voy a hacer, voy a agregar, voy a hacer cambios en el tono, este tono medio rosado del fondo, para tener unos tonos más, eh, un poquito fríos, un poquito cálidos, claros, oscuros. No mucho, pero suficiente para tener más variaciones. Ok. Así que cualquier color, con cualquier color pueden crear una armonía. Que esa armonía les guste, eso es aparte. Eso es distinto. Les va a gustar a unas personas más que a otras. Pero ya eso es cuestión de gusto. En cuestión de teoría de color, podemos hacer funcionar cualquier armonía siempre que entrelazamos entre ellos. Es más difícil, obviamente, la armonía cuando tenemos más objetos. Ok. Y objetos de distintos colores. Tenemos que tener una luz o un color que amarre todos los objetos. Vilma Pereira me dice, oh, gracias, Nicolai, me dice, si no tengo cina tostada, ¿se puede mezclar? La verdad que sí, puedes mezclar anaranjado y azul, tener un color parecido. Pero no te recomiendo. Sabes que el cina tostada es un pigmento primario. Así como colores primarios, no hay pigmentos primarios. Y entonces la cina tostada es un pigmento primario. Tiene sus propias características. Transparencia es uno de ellos. Así que diría que... Cómpralo. Cómpralo, va a ser bastante útil. Es un color bastante útil. Si no es para retratos, es para varias cosas. Entonces, volviendo a esto del tema de la armonía. Cuando estaba pensando en el fondo... Porque el rostro, obviamente, la armonía en el rostro... No hay armonía, es básicamente un color solo. Es básicamente un degradé de un color que va de oscura a claro. La base, obviamente. Si decido ponerle una luz reflejada por un lado de la cara, que sea verde, pero fosforescente. Ahí podemos hablar de que estamos invitando a un color nuevo. A esta fiesta, a esta pequeña fiesta. Y cómo vamos a hacer para que ese color nuevo se integre con los demás. Dora dice... Cuando comenzas un retrato, ¿símpre es conveniente pintar luces y sombras? ¿No se aplica directamente el color que vemos con su respectivo valor tonal y después difuminar? Bueno, es casi lo mismo. Diego dice... Hay miles de formas. Eso es lo maravilloso del óleo. Bueno, esto que mencionas, Dora, de pintar luces y sombras... Y luego, o pintar el tono que ves. ¿No? Las dos cosas que estás diciendo son básicamente lo mismo. ¿Ok? Porque todo objeto que vemos tiene luces y sombras y medios tonos. Entonces, es imposible no pintar eso. Ahora, cuando alguien crea una escala de valores tonales como la que tengo acá, la intención, obviamente, es simplificar y mostrar de una manera más fácil, explicar de una manera más fácil para el que observa qué se está haciendo cuando uno pinta. Podría yo, digamos, ignorar eso y mezclar un color, ponerlo donde lo veo, luego otro y ponerlo en mi paleta, terminar con un desorden total, que el orden lo voy a entender solo yo y nadie más. Pero al final, voy a poner todos los tonos donde deben estar. ¿Ok? Ahora, crear una escala de valores tonales en la paleta ayuda, porque todo objeto que vemos alrededor sigue las mismas reglas en cuanto a valores tonales, porque es lo que crea volumen. ¿Ok? No hay manera de escapar de eso. Es lo que crea volumen. Si pintamos algo de un solo color, un solo valor tonal, no tenemos volumen, tenemos algo plano. Voy a poner más colores. Tengo aquí rojo. Este es de un retrato que pinté ayer. Me sobraron colores. Así que lo que hago siempre es pasarlos de uno al otro. Hay que ahorrar, ¿no? Tengo amarillo cromo, rojo cadmio, carmín. El último que voy a poner es aquí, negro. Y tengo otro retrato con más pintura. ¿Sabe que me la paso haciendo esto? Paso de una pintura a otra. Para no desperdiciar los colores. Aquí tengo, por ejemplo, anaranjado. Bastante. Voy a ponerlo acá. De ahí tengo, sí. Lo que había quedado de los demás es muy poquito como para usarlo. Este es otro retrato que hemos pintado en la clase de miércoles. Dicho sea de paso, tengo clases grupales por Zoom los miércoles en la mañana. que depende de donde ustedes estén. Puede ser en la noche o en la tarde, ¿no? Gerardo dice, Cezanne era el maestro de la modulación pictórica. Roberto Robles dice, ¿se puede utilizar sombra tostada en vez de Sina como inicio? Sí, para esta paleta no. Lo que sucede es que esta paleta es súper limitada. Si usamos sombra tostada, nos va a quedar muy marrón la cara. Entonces, sí, se complica. Ven el rostro que tengo acá ahora mismo, ¿no? Lo ven y yo creo que se ve un color piel, ¿no? Independientemente del fondo. Y con la limitación que hay, ¿no? Voy a tratar de pintar un poquito más solamente con esta paleta para mostrarles hasta dónde llegamos. Voy a esfumar un poquito primero. O sea, no es mucho lo que se puede lograr en términos de colores, pero podemos terminar con un rostro relativamente agradable, digamos. ¿Cómo podemos movernos más hacia gris? Mezclando más azul o mezclando Sina natural con blanco o Sina natural sola que tiene cierta transparencia, por ejemplo, Sina natural sola, sola. Si lo pongo acá, ustedes van a ver que tiene cierto colorido solito. Por eso les digo, búsquense el pigmento solo, el color, el color. El tubo, no lo preparen. Porque si lo preparan va a perder esta particularidad que tiene, esa transparencia propia del pigmento. ¿Podemos acabar una piel con esta paleta? Sí, pero dependiendo del color de la piel. Para pintarme yo un autorretrato, podría pintarme un autorretrato con esta paleta. Va a tener carencias. Claro, obviamente, porque por el color. Pero, recuerden de que yo creo que lo más importante es lo que van a obtener, que es entender un poquito más el color de la piel. Y lo simple que puede ser. ¿Ok? Y, otra cosa más importante que se va a dar cuenta que no todo es mezclar y tratar de encontrar el color perfecto de la piel. Que mucho de resultados va a ser el control de los valores tonales. Hay frases que siempre se repiten en la pintura que simplifican muy bien los valores tonales. Que dicen el valor tonal hace todo el trabajo duro y el color se lleva todo el crédito. ¿Sí? Otra frase dice puedes si los valores tonales están bien ubicados puedes cometer crímenes con el color y la pintura va a funcionar. son frases que he escuchado por ahí que las repito de tiempo en tiempo y que son muy ciertas son muy muy ciertas vamos a ver si hay más preguntas gracias Gerardo estoy viendo preguntas vamos a continuar voy a poner más luces voy a dibujar un poquito más los detalles recuerden que tengo la fotografía muy cerca a mi lienzo así que puedo hacer esto bien rápido y comparo puedo agarrar un pincel y simplemente usarlo así para buscar la alineación ok con la foto un segundo estoy buscando un pincel ok ¿qué pasó? no encuentro el pincel bueno yo creo que este este acá ok aún no agrego ningún otro color voy a ver hasta dónde podemos llegar con esta paleta limitada ¿qué pasó? no 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 Ok. Un marrón más oscuro, más azul, con cina tostada, para esta sombra acá. Ok, voy a poner un poquito más de luces. Vamos a alejarnos un poco. Creo que la cara es más ancha, en cuestión de parecido. En cuestión de moldear, yo creo que está regular. En cuestión de parecido, cara más ancha, ojos más grandes. A las cejas, pinté las cejas. Ok. Juan Barreto dice, ¿qué colores agregó? Agregue, que aún no los uso, agregue amarillo cromo, anaranjado cadmio, rojo cadmio, carmín y negro marfil. Ok. Hola, María Bedoble. Hola, Rafael Polo. Ok. Hola, Marisa Pino. Hola, Edgar Soler. Edgar Soler me saluda de Texas. Marisa Pino de Brasil. Rafael Polo de España. A ver, qué bueno. Ok, aquí estaba. Ah, ya, las cejas. Adiós. 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 Entonces, como repito, con un degradé podemos usar degradé, me refiero a lo que estoy haciendo simplemente sin la tostada y blanco, con un poquito de azul. Podemos conseguir volumen, obviamente. Es la misma forma que conseguimos volumen cuando dibujamos, sin color, con un solo tono. Pero cuando tratamos con color, tenemos que pensar en contraste. Por ejemplo, si le pusiera a esta luz un toquecito de amarillo, crearía más contraste y haría esas partes más redondeadas. Si, le agregaría, mezclaría esto con un poquito de verde también, para unos toques de luz. Ok, vamos a ver de lejos. Estoy poniéndome la mano así porque necesito una gorrita, creo. Es que tengo un reflector grande acá, a mi izquierda y uno a la derecha. Y veo mi monitor y lo veo con un velo así, de luz. Entonces, cuando tapo, veo la foto con un poquito más de contraste. Ok. Ajá. Listo. Vamos a poner más colores. Hola, Roberto Robles. Ok, gracias. Me saludas desde Perú. Yo también estoy en Perú. María de Fátima Figueiredo. Figueiredo. Me dice, as corinsal impregnadas de magia. Gracias. Gracias. ¿Cómo se dice gracias en portugués? Mucho, mucho gracias. Hola, Elkin Castro. Me saludas desde Colombia. Ok. Ok. Vamos a empezar a buscar más color. La boca, por ejemplo. Ok. Primero, colores que hay en el rostro. Tonos rosaditos. Si ustedes ven mi canal, ven mis videos, saben que siempre repito lo mismo. Los tonos rosaditos van en las mismas áreas. Así que agarro rojo cadmio. Con blanco. Y lo pongo en los cachetes. Ya acá empezamos a darle más colorcito a la piel. Voy acumulando más pintura. No es esto. Ninguna de estas pinceladas es la final. La que va a quedar aquí. Poco a poco uno va acumulando más, más color. Ahora, esto podríamos ponerlo desde el inicio. Es distinto cuando uno pinta algo con la intención de enseñar, aunque sea poco. Aunque sea poco. Es decir, que no les voy a decir ningún secreto. Al que me refiero es más fácil entender lo que pasa con el color de esta forma. Pero, si agarro y empiezo a poner los colores aquí y allá, es más difícil entender qué está pensando el pintor y cómo está poniendo el color. Voy a poner el colorcito del fondo. Este colorcito, aquí, este es rosa vivo, acá arriba. Súper fuerte. Este color lo uso exclusivamente para veladuras. Este colorcito con un poquito de blanco, también, miren, puede servir bien aquí. Es un rosadito que tira como el violeta. Bien fuerte. Porque bien bonito. Entonces, para unos toques de color frío, sirve muy bien. El cadmio, la diferencia es este, es más cálido. Así que depende qué pintan, pueden usar el uno y el otro. La marca de este rosa vivo que tengo es Pebeo. Y lo he buscado en otras marcas, no lo he encontrado. Eso no significa que no haya otros colores que sean básicamente iguales. Hola, Antonio Mata. Me saluda desde Sevilla, España. Roberto Robles dice, Renzo, pensé que tu nacionalidad era México. Pero igual, felicitaciones. No sé si es un halago o... ¿Sí? Ok. Gracias, de todas maneras. El quien dice, maestro, el óleo se lambe del lienzo, pinto sin aceite y aún así se limpia. Por más pintura que ponga, sigue igual. Ok, lo que entiendo es que cuando pones pintura se levanta, ¿no? Sí. Prueba a cambiar de lienzo. Uno. Vas a tener que probar tres cosas. Cambiar de lienzo y pinceles. Ok. Y otra cosa más es... ¿Cómo pones la pintura? O sea, estos colores de acá los estoy poniendo, pero casi en el aire. No presiono mucho con los pinceles. No es siempre la misma manera de poner la pintura. Ok. Este... Ahí hay que probar que... Probar que está pasando. Lo saben, en mi experiencia, mayormente, casi todos los problemas son con los lienzos. Casi todos los problemas. Los lienzos son... Al menos aquí... Este... Si uno compra un lienzo y trata de pintar de frente, siempre va a tener problemas. Entonces, es mejor agregarle una capa extra de gueso o de pintura para pared. Pintura satinada para pared. Ok. Escojan la que... La mejor opción que les parezca. Va a servir. Son acrílicos. Va a servir muy bien. Pero no pinten de frente en... En el lienzo que compran directamente. Usualmente no son buenos. A menos que compren la marca más cara que... Ahí sí, ¿no? O sea... La calidad... La calidad... La relación entre calidad y precio del lienzo sí es bastante importante. Pinceles... Obviamente también, pero... Al momento de usarlos, podemos usarlos más baratos, sí. Y van a servir. Pero el lienzo sí. No, el lienzo es un problema. Más barato... O sea, nos va a... Causar muchos problemas. Ok. Hay una cosa aquí que... El problema también que... No es un problema, ¿no? Pero todos... Cuando empezamos algo, especialmente pintura, siempre... Tenemos la idea de que... Vamos a usar lo más económico hasta que aprendamos. Y recién usamos algo de mejor calidad. Sí. Yo creo que lo más económico... Lo va a hacer sentir de que... La pintura del óleo es muy difícil. Y van a... Rendirse y no van a pintar. Por la mala experiencia con los... Óleos, con la mala experiencia especialmente con los lienzos. Oye... Sí. Y... Ya. Gracias. He mezclado un poquito de anaranjado cadmio aquí, con blanco, y lo he puesto por acá. Así que es un nuevo color en la piel. ¿Ok? Podemos hacer más cambios, por ejemplo, podemos decidir que la luz en el rostro es fría. ¿Ok? Que significa que podemos poner una luz inclusive celeste, un brillo celeste. La que vibra un poco más, la luz que vibra un poco más es una luz con un toque de amarillo. Ok. Elkin dice es lienzo de Dollar City. Yo he pintado muchos cuadros en los lienzos de Dollar City, pero les he agregado un par de capas de gueso. No, si tú pintas en ese lienzo sin gueso, olvídate. Esto es lo peor. O sea, no sirve para nada. O sea, dos capas por lo menos. Y si no es más, o sea, porque si no, 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 totalmente, totalmente mal, o sea, no. Y he pintado muchos cuadros, o sea, le aplico las dos capas y corre muy bien. Si le aplicas las capas de gueso y no corre, ya ahí sí no sabría qué decirte. Tendría que, no sé, adivinando diría de repente es la manera como pones la pintura. No la dejas en el lienzo, sino la presionas mucho, posiblemente. Bueno, voy a darle un poquito más de contraste. Vamos a ver un toque bien oscuro. Voy a agarrar negro. Negro con un poquito de carmín. Yo he pintado aquí, aquí en directos con los lienzos Dollar City. Pero le he aplicado dos capas de gueso. Y ha funcionado bien. Ok. El gueso lo aplicas puro, me pregunta Dora. Sí, puro, puro. Vilma me pregunta sus lienzos, ¿los prepara usted o los compra? Ambas cosas. A veces los preparo yo mismo, a veces compro. Ok. Eh, este... Eh... Depende. Saben que a veces estoy con ánimo y preparo un montón de lienzos. Y a veces estoy... Lo que pasa es que esta tienda de Dollar City está aquí en un centro comercial. Que está como a cuatro bloques donde vivo. Cuatro cuadras, cuatro bloques. Y... Es... Inevitable que... Pase por ahí... Muchas veces. Y entonces cuando estoy ahí, a veces... Estoy, digo... ¿No? A comprar un... Es tan fácil comprar y está tan barato. Está un dólar, creo. Al cambio, sí, creo que sale un dólar. Un dólar... Un dólar y diez centavos más. O sea... Más barato que eso para un lienzo ya no... No hay, pues. Pero yo sé lo que estoy comprando y sé lo que voy a hacer con el lienzo luego. O sea, definitivamente no lo voy a usar directamente. Me acuerdo una vez, este... Compré... Como veinte. ¿No? Y mi esposa también le gusta comprar más. Ella compra más también. Y me olvidé... Y apliqué... Eso a tres, cuatro de golpe. Y... Y parece que a uno de ellos no le apliqué. Mucho. Le apliqué una sola capa. Y hice un video... ¿No? Directo. Pintando. Y agarré ese justo. No sé qué pasó. Usualmente noto en la superficie. No me di cuenta. Y doy las primeras pinceladas. Y ni bien di las primeras... Las primeras pinceladas. Después de dibujar un poquito ya dije... Este lienzo está... Mal, mal, mal. Lo que hice fue poner más pintura. Pintura bien gruesa. Bastante pintura. Pero bastante. ¿No? Porque era la única manera de hacer que corra la pintura en el lienzo. Y le agregue este aceite de linaza. Fue la única solución que encontré. Al momento. Cuando preparo los lienzos... Eh... Bueno. Hay varias formas. Pero usualmente... Gueso. O pintura para pared. Pintura satinada para pared. ¿Ok? Y otra forma... Otra cosa es... Este... La espacial. Encontré aquí. Tenía un poco de... De... Un segundo. ¿Cómo se llama esto? Cola de conejo. No sé si la conocen. Cola granulada de conejo. Eso era una preparación o algo común cuando era estudiante. ¿No? Entonces... Agregué la cola de conejo. Una capa. La cola de conejo primero hay que dejarla remojar de un día a otro. Se hinchan. ¿No? Son como pequeñas bolitas. Marrones. Medias transparentes. Se hinchan de un día al otro. No mucho, ¿no? Pero se hinchan y son duras. Pero el día siguiente están blanditas. De ahí... Se pone al baño maría. Yo no lo pongo al baño maría. Lo pongo en una ollita de frente a la estufa. ¿Ok? Entonces... Eh... Se disuelve como una gelatina. ¿No? Y eso nomás aplica en una capa. Nada más. Y de ahí al día siguiente le aplican el grueso. Ojo que... Si prueban esa fórmula... Busquen este... O sea, preparen poca cantidad porque después cuando la dejan guardada la... La cola... De conejo... Huele muy mal. Huele muy mal. Muy mal, muy mal. O sea... Muy mal. Van a... Todo su espacio va a hablar muy mal. Todo su taller o donde preparen. Van a tener que botarlo. Así de mal huele. Entonces, preparen poco, ¿no? Lo usan y ya está. Estoy aplicando un poquito de tonos verdes. Ok. Un poquito de brillo en la boca. Este... Pero con el tiempo, por ejemplo... He leído de que... Eh... Es... Es un poco contradictorio preparar con algo muy flexible los lienzos. Cuando... Este... Mantiene la tela flexible y el óleo seca duro como una piedra, entonces... Algo flexible con algo duro se va a terminar quebrando. Pero es inevitable. La tela es flexible, ¿no? Pero... He leído eso... Como información. No como una... Dar una... Una... Una respuesta a eso. Decir... Hey, cambiemos por esto. La única respuesta que he encontrado es... Pintar sobre una superficie más dura. Menos flexible. Entonces, parece que la superficie más... Mejor para pintar el óleo es la madera. ¿No? Y obviamente la piedra. Por eso es que... Las pinturas en piedra, pues... Tienen... Muchos años. Porque no hay movimiento. ¿No? Lo que... Es como cuando una casa de madera... Cuando pasa de verano a invierno y empieza a sonar. Es la madera crujiendo, estirándose o contrayéndose. Entonces, lo que esté encima... La pintura que esté encima de esa madera... Se quiebra. Porque la madera está en movimiento y la pintura no. Y lo mismo pasa con el óleo encima del lienzo. ¿Ok? Lo mismo. Hola, Juan Felipe Reina. Me saluda desde Málaga, España. Si me acabo de ver yo mismo... En el video... Como se ve que estoy... Cerrando un ojo cada rato. ¿No? Es parte de... De... De la observación. O sea, hay pasos así. Cierro un ojo, luego cierro el otro. Comparo. No. No... No. No... No... No. 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 ¿Más preguntas? Ahora, la manera de preparar los lienzos, digamos, cuando uno es estudiante, actualmente lo que yo he visto es con pintura satinada para pared. Le sale más económico que usar gueso. Ahora, hay pintura satinada para pared que es más cara que el gueso, o sea, tiene que ver la marca también. Pero acá es muy común la pintura para pared. Entonces, yo también uso pintura para pared a veces, uso gueso, uso pintura para pared. Entonces, compro los lienzos, compro, ahora tengo, he comprado como 3, 4 metros de... Ahora mismo lo compré hace como un mes. Ya el lienzo ya ha importado, preparado. Ahí está. Ahora, este... Ese lienzo sí no necesita, parece que no necesita ninguna capa extra. Se ve muy bien, pero siempre la aplico una capa extra. Ahora... Saben que una vez que ya apliquen la pintura, ya no hay marcha atrás, ¿no? Y... No hay marcha atrás, o sea, ya tienen que seguir pintando. Así que, para no estar con esto de que, con la duda, siempre aplico una capa extra de... De gueso, o de pintura satinada para pared. Ya ustedes ven ya cual aplica. Ustedes vean, comparen precios. Si se trata de precio, ¿no? Les diría... Una marca intermedia de pintura para pared, satinada. Satinada... Si no es satinada... Si no es satinada... Si no es satinada, van a... Cuando se echen, van a decir, ¡Ah, ya! Esta es la pintura que utilizan para preparar los lenzos... Que se venden en Dollar City. Porque van a ver que es lo mismo, va... Es súper... Es absorbente. No sirve para nada. Eso, ni siquiera para acrílicos. No están... No estoy menospreciando el acrílico, Sino que el acrílico, como es al agua... Es como que... Se... Se siente más fácil de aplicar en cualquier superficie. Pero... Ni así. No sé... Notan matices en la piel. Voy a hacer un acercamiento. Notan esos matices en la piel. Toquecitos de verdes. ¿No? Rosaditos. Voy a poner un toquecito rosadito ahora mismo, para que se vea más claramente. Obvio... das. Ok, al ladito de ese rosadito necesitamos un verde. Solamente una zona verdecita aquí, debajo del párpado. Zona verde aquí, en el hueso nasal. Que el tono sea el mismo. Si es sumar, es lo de ustedes, suave, suave. Y en un momento agarramos un pincel super suave y le pasamos por encima y se puede sumar muy bien. Pasan por encima, miren la presión donde pincelan. No es fuerte, es solamente encimita. Miren, parece que ahora que veo mi pantalla, parece que ni siquiera toco el lienzo. Solo estoy tocando la pintura que está encima. Pero depende si quieren esfumarlo super bien, hacen esto. Recuerden, solamente traten de controlar porque, controlar en donde paran, ¿no? Porque a veces por esfumar más y más y más, se termina uno borrando los tonos y uno termina con un solo tono. Y eso es mil veces peor que terminar con un montón de textura. Mil veces prefieren la textura a afectar los valores tonales porque ahí sí la pintura se va a ver plana. Ok. Ok. Vilma Pereira dice, si bien la modelo está en grises, ¿los colores que le pones por puro gusto o todo tiene que ver con el fondo que puso? No, no, el fondo, no, el fondo no tiene nada que ver con esto. Es por los colores de la piel. El fondo es un color que va a armonizar con cualquier este color de piel. Es un rosado, o sea, está, un rosado está en el color de la piel. Más o menos sutilmente, pero ya es un color que armoniza. Sí, estos tonos son por la anatomía del rostro humano. Esos tonos verdes aquí, que pongo acá, el hueso nasal, es parte de la anatomía, el hueso, es el hueso. Es como poner un cachete rosadito, ¿no? No ponemos un cachete verde. Es la anatomía, hay más sangre en esa parte del rostro. Si alguien llora, usted le ve la nariz roja, cachetes rojos, mentón, párpados. Más sangre en esa parte. Ok. Es básicamente por eso. Este, el color del fondo, como dije yo, no tengo que hacer mucho para armonizar el color del fondo, porque la boca es rosada, los cachetes son rosados. Ya de por sí estoy poniendo un color que va a armonizar. Ok. Voy a acercarme bastante a la cámara, voy a quitar mi cara de aquí. Lo que pasa es que al acercarme tanto, ¿no? Solamente se me van a ver básicamente la oreja. Yo creo que es algo agradable para estar mirando mientras pinto. ¿No? Dice, Giovanna dice que se utiliza, prepara madera, está muy bien. Cole conejo y yeso precipitado, está muy bien. Por detrás es la madera para que no se tuerza. Si, ah, eso no va a evitar que la madera se tuerza. La cola de conejo es flexible también. La cola de conejo es flexible, la madera es flexible, pues, no va a evitar, no va a evitar para nada que se, se, se tuerza la madera. Lo único que evita que se tuerza la madera es mantenerla estable sin, sin este, perdón, perdón. Ah, sin mayor cambio de temperatura, ¿no? O sea, este, como en los museos, ¿no? Los museos por eso mantienen la temperatura igual, porque el cambio de temperatura hace que se mueva la madera, que se tuerza. El óleo no se tuerce, el óleo se seca pero como una piedra, se solidifica. La superficie en la que pintamos es la que se tuerza. El lienzo, por ejemplo, es flexible. Viéndolo de esa manera, es inevitable que un lienzo se quiebre, que una pintura se quiebre. Si lo pintamos con una piedra, como repito, ahí posiblemente aguante mil años, sin quebrar. Voy a poner acá mi cara para ver que vean que tan cerca estoy. Vean, estoy pegado, esta es mi cámara. Mi nariz casi choca con... No puedo acercarme más, obviamente, porque la cámara pone un límite. Giovanna dice, el verde es el complementario de rojo. Este... Bueno, digamos que sí, también, ¿no? Pero el verde es para representar las zonas agrisadas en la piel. Ojo, que tampoco no es que sea verde puro. La idea es agrisar el color de la piel. Usted, no vemos estos colores en una persona en la calle, ¿no? Es parte de la pintura. Los rojitos sí son, a veces, a veces se pueden distinguir. En una persona en la calle, pero no... No los, este... Los verdes son más sutiles. Ok. Eh... Estoy agarrando un negro... Con un toquecito de carmín. Casi nada. Y repaso en esta parte del ojo. En esta parte, nada más. No... Toda la parte está lagrimal, no. Solamente aquí... Donde están las pestañas. Lo mismo este ojo de aquí. Ok, donde están las pestañas. Ahí. Ok. Ahora agarro este color de acá, con más rojo. Y hago el párpado superior. No sé, como un tinto o algo, porque no tiene como mancho con el dedo. Es difícil, a veces, mantener este... La precisión. Ahora estoy usando como soporte mi dedo meñique encima del caballete. La base, porque es un caballete de mes el que uso. No. Me... Um. Me... Me... No puedo cortar esto, no se ve aquí Mi teléfono creo que se dañó Gracias por ver el video Voy a poner mi cara para que vean que sigo acá Dora dice, si en la fotografía los ojos están en sombra En la pintura, ¿se pinta la pupila aunque no se vea en la fotografía? ¿Se pinta la pupila aunque no se vea en la fotografía? Ok Sí, no creo que los ojos sean tan negros, negros Yo sí los pintaría Si se nota, si se puede llegar a notar A veces es muy suave lo que está aquí Muy, muy, muy suave O sea, me refiero a suave en función de que no hay mucho contraste No se puede ver bien No se puede llegar a notar rojita estoy sumando aquí para suavizar, le puse mucha luz ok, vamos a ver un poquito de brillo en el labio superior el borde de la boca los bordes de la boca siempre son más suaves como borrosos inclusive ok, voy a poner más blanco aquí, con un poquito de amarillo vamos a ver si este da más luminosidad acá y la frente también que tal se ve yo creo que va a funcionar ese colorcito amarillito en la piel gracias y acrobat y y y y y y y voy a agarrar este pincelito y me había olvidado de lavarlo es que tengo varios pinceles y a veces algún pincelito se pasa ok, lo limpie con aceite de linaza nada más si, no voy a agarrar otro lo malo es que no tiene mucho punto ok, estoy acá uy ok, voy a agarrar este pincelito 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 hay que prestar atención a todos estos medios tonos y cuando uno va pintando prestar atención a cómo lograr la redondez de algunas partes por ejemplo el ojo el ojo es una esfera que está dentro de de la calavera que es este en el ojo en la cavidad del ojo como logramos ese volumen este esa parte saben que más que con palabras no hay manera de explicar con palabras eso el mejor ejercicio es practicar dibujando o pintando esferas porque de esa forma entienden la forma primaria que es la forma del ojo la forma de la nariz por ejemplo la forma de los cachetes la forma de casi gran parte del rostro a veces dejo la textura así con este mismo pincel de pelo de cerda se nota que no hay manera de esfumar es un esfumado un poquito tosco ok para que les Gracias. Gracias. Hola, César Ruiz. Hola, César T. Señor Rodríguez, hola. ¿Qué considera más difícil pintar retratos o paisajes? Cada tema tiene su grado de dificultad, pero académicamente se considera retratos más difícil por el tema de parecido, el tema de volumen. Académicamente me refiero a hacer un retrato que cumpla las reglas de proporciones y todo lo demás. Un retrato más creativo, pues ahí sí es más libre. Ahora, la exigencia es más siempre, porque hay muchas reglas, teoría y todo eso. El paisaje es un tema más de composición, porque una cosa que pasa es que cuando uno va a pintar un paisaje, uno se da cuenta de que la naturaleza es hermosa, pero no siempre muestra la belleza tal como la vemos en pinturas. Nos podemos pasar a veces horas buscando el lugar perfecto para pintar, y a veces es difícil de encontrar. Entonces nos damos con la sorpresa de que muchas pinturas que vemos básicamente han sido cambiadas. Es como el pintor va al lugar donde está y empieza a mover cosas para lograr una mejor composición. Juega con reglas compositivas a la vez, hace cambios en cuestión de color, como enfriar un poquito las sombras, darle más calidad a las luces. Y ya desde que alguien juega con el cambio de luces, de temperatura, es porque ya domina la teoría del color, para poder hacer lo que quiera. Segundo, otra cosa más, digamos, no segundo, porque no lo he enumerado, pero otra cosa más es perspectiva. Cuando alguien pinta un paisaje y es este, alguien está empezando a pintar y pinta un paisaje, a veces no pinta tomando en cuenta la perspectiva atmosférica que se llama, que es que los objetos que están más lejos pierden color, se agrizan, y el único color que permanece más a la distancia es el azul. El amarillo y el rojo se van desvaneciendo. Entonces, cuando algo está más cerca, tiene más color, más saturación, más lejos, menos saturación, más azul. Cuando el objeto está más cerca, hay más contraste, está más lejos, menos contraste. Contraste en términos de contraste de temperatura y contraste de valores tonales. Contraste de temperaturas cálidos versus fríos. Contraste de valores tonales es algo oscuro contra algo claro. Y entonces, llegamos a la conclusión de que no es tan fácil pintar un paisaje. No he pintado mucho paisaje, sinceramente. Pero los pocos que he pintado siempre, nunca han sido una copia exacta de lo que veo. Porque es normal en la pintura del paisaje es tratar de hacer cambios para embellecer la pintura. Más fácil es de hacer una foto, obviamente. Cuando pintamos una foto, buscamos fotos o tomamos fotos, seleccionamos la que tenga una buena composición. Lo más difícil es salir a pintar al aire libre y darse con la sorpresa de que no todas las escenas que vemos están perfectamente distribuidas para que nuestra pintura quede perfecta. Leí una anécdota de un pintor. No me acuerdo el nombre. Pero me pareció que esa anécdota representa muy bien la dificultad de pintar un paisaje. Y es que este pintor fue con su grupo de alumnos y estaba pintando un paisaje al aire libre, en la misma locación. Y estaba pintando un arbolito a un costado, un horizonte. Y de pronto pinta un árbol más, que no estaba en la escena. Y un alumno le dice, ¿y ese árbol de dónde lo está pintando? Ah, es el árbol que está a la espalda de nosotros. Cuando voltean, ahí ven el arbolito. Entonces, eso representa muy bien cómo el artista hace cambios, ¿no? Para lograr una mejor composición. En retrato no se puede decir eso, ¿no? No puede decir, y esa nariz no se parece. ¿Por qué? No, no, es la nariz de otra persona que estoy pintando. No, no hay eso, ¿no? Más bien, en retrato es muy fácil, o más fácil, juzgar el parecido, juzgar todo. Porque está la comparación, ¿no? Cuando alguien pinta, obviamente, con modelo 1, ¿no? Si yo pintara sin la fotografía a mi costado, pues no tendrían oportunidad de comparar el parecido. O sea, el pintar con la fotografía aquí me pone en una posición, ¿no? De ser criticado. Y la crítica siempre va a lo mismo. No se parece, ¿no? Falta esto, falta el otro. La boca es más angosta, la boca es más larga, la nariz es más angosta. No está, eso no está mal, ¿no? Pero nadie va a criticar que el árbol no, el árbol es más alto, más bajo. O sea, hay cambios. Hay cambios que se pueden hacer y están permitidos. El retrato es como más estricto. El retrato académico, ¿no? La gente espera más. Y siempre está el parecido, esperan el parecido. ¿Cómo manejamos eso? Creo que cualquiera que pinte retratos está sujeto más a críticas, a ser criticado, que cualquier otro tema. Creo yo, porque obviamente para todos es muy fácil distinguir cuando una cara, un retrato, un rostro está, algo está mal. Está torcido algo o está mal una medida. Y lo decimos porque obviamente queremos ayudar a la persona que está pintando. Y ya pues, este, es una crítica, ¿no? Sea para bien o sea para mal, es una crítica. Toda pintura está sujeta a crítica. Eso es normal. Voy a sumar un poquito acá. Las pestañitas creo que son sí o sí necesarias acá. Las pestañitas creo que son sí necesarias acá. Las pestañitas creo que son sí necesarias acá. Las pestañitas creo que son sí necesarias acá. Y ya pues, las pestañitas creo que son sí necesarias acá. No está micro 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 Un borde bien definido Aquí voy a mantenerlo suave No sé si lo mantengo hasta el final Por ahora Aquí cortante Aquí suave Perdido, borroso Esta parte es más oscura en la foto Pero vale la pena hacerlo así Oscura como la foto No creo Ahí es donde decidimos cosas de composición La composición Hay dos maneras de verla cuando pintamos un retrato Solamente la ubicación de la cara En el lienzo Lo cual es, diríamos, súper simple Si está mirando hacia un lado Más espacio hacia el lado Para que respire más la figura ¿Qué más? Nada más ¿Ok? Entonces ahí quedamos que es súper simple Está centrada La figura Centramos La otra manera de analizar la composición Es lo que pasa en todo esto Como esta parte de luz Y un borde cortante Este es un borde suave Cortante Suave Cortante La comunicación aquí Cortante otra vez Suave acá Cortante otra vez aquí Borroso Cortante En los ojos En la nariz lo mismo Entonces todo Cumple una función En la parte de Composición dentro de la cara Pero eso es distinto Entonces Analizamos la composición De esas dos maneras Es decir La cara como un conjunto De elementos Los elementos sabemos cuáles son Ojo, nariz y boca Y cómo creamos De alguna manera Un movimiento Un punto focal Entre esos elementos Controlando los Los bordes Los edges Que todo el mundo dice ¿No? Ok Vamos a ver Voy a poner más Rosado acá Más clarito Podemos mover la parte Compositiva Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué pasa si aquí Pongo una luz Y este borde cortante Acá Ahora sus ojos De ustedes Que están mirando Se mueven acá también ¿Sí o no? Ok ¿Qué tal si aquí? De esa manera Es como se maneja La composición La composición En un retrato Cómo se mueven En el espacio De retrato Cómo crean O este Enmarcan La figura ¿No? O cómo Crean más espacios Abiertos Para que respire Esto no me gusta Tanto Compite con la cara ¿No? Entonces Me gusta más Que sea así Pero tienen que Probar Y ver Para poder elegir Qué queda mejor Y qué no queda mejor Entonces De repente Mañana pinto Este mismo retrato Y me va a gustar Que este borde Sea cortante Ojo que Eso también está sujeto Al momento A lo que nos gusta A lo que creemos Que funciona No siempre va a ser La misma decisión Que tomemos Para cada Para cada pintura Que hagamos Ok Este Ahí Ahí viene la parte Complicada Porque Al tener Varias opciones Entonces No No vamos a saber Cuando usar una O la otra Ahí es cuando viene La experiencia Y lamentablemente Experiencia Significa Horas De trabajo Horas De repeticiones Haciendo lo mismo Una y otra vez Cositas Que les va a servir El conocimiento Por ejemplo El borde de la boca Podemos hacerlo borroso Y podemos exagerar Eso inclusive Algo común Que a veces Exageramos Estas cositas En cuestión de Como destruirlas Y no afectan El parecido Ok Es gracioso Que pase algo así Pero pasa Es fácil Que se rompa Ese orden Eso Y afecta El parecido Es facilísimo Pero a veces Este No pasa ¿No? Nos salimos Con la nuestra En cuestión de De que La simplificación No afecta El parecido Cuando el parecido Es lo más preciado Que uno Busca en el retrato Uno siente que Es lo que queremos Sí o sí Sí o sí O sea Estamos Obsesionados Obviamente más Si pintamos Si pintamos Alguien que No Que es un familiar Porque Alguien va a mirar Y va a decir ¿Quién es? No se parece Todo es La crítica Es fatal Para el Para el pintor Debemos aprender A aguantar La crítica Es la única manera Que uno Este Mejora Cuando es criticado Ok Obviamente Una buena crítica ¿No? Hay críticas Que a veces Buscan solamente Decir que está mal Y no dar una solución O sea Eso es distinto Ya Ok ¿Qué opinan De la textura Y la pintura? Le podría poner Más textura Dibujarte Pro Dice Si logro hacer Pinturas de alta calidad Pero mi nombre No es conocido ¿Cómo hago Para ponerle precio A mi pintura Sin ser arrogante O sin menospreciar Mi trabajo? Uy Cosa difícil Yo para poner Precio A las comisiones Lo que hago Es busco En Etsy Ok Así E-T-S-Y Entonces Busco un montón De De pintores Y saco Un precio Intermedio Difícil ponerle precio ¿No? Una pintura Pero ahí Esa es una opción Entonces También depende De pinturas En alta calidad En que tema Si es un tema Para Galerías de arte La galería Es la que va Muchas veces A decidir Que Que precio Poner O como subir O cual va a ser La mejor opción Pero en casos De uno mismo Poner el precio Uno mismo Ser independiente Ahí es Mejor consultar A A otros Pintores Ok Vamos a ver Estoy revisando 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 Me gusta la pintura Siento que algo Le he perdido En la esencia De ella Como para mirarla Y decir Si Esa expresión Algo está Medio perdido Ahí Pero igual me gusta Obviamente Lograr Lo que yo quiero En una En una sesión De dos horas No va a pasar Así que Llego al punto Que me conformo Con mi trabajo Me gusta Y lo doy Por suficiente Por terminado Digamos En lo que es Un ejercicio Algo que está Desde que Lo empecé Estaba destinado A ser Acabado Lo más posible En solamente Dos o tres horas Nada más Me gustaría Estar más tiempo Acá Pero Mi hija Me llamó Vamos a ir a comer Y saben Y saben que Comida es comida Vamos a ir a comer Un cevichito Así que un cevichito No se le puede decir No Para los que no saben Un ceviche Es pescado crudo Con cebolla Y limón Nada más Por alguna razón A nosotros Los peruanos Nos gusta Un montón Y podemos Comer ceviche Todos los días Ok Aquí estoy otra vez Creo que Ya lo puedo dar Por terminado Para dos horas Es un buen ejercicio Creo yo Siempre es un buen ejercicio Pintar de fotos En blanco y negro Escojan Fotos Que Donde puedan ver Sombras y luces Muy claramente Esta foto La escogí No tiene mucho contraste La escogí Porque me gustó Así de simple Pero Escojan Las que tienen Más contraste Es lo mejor Para practicar Para practicar Es lo mejor Ok Y recuerden De que esta paleta Limitada Sirve muy bien Como una base Y así Se Liberan Un poquito Digamos De esta presión De decir Como consigo El color piel Como Que mezclo Que colores mezclo Que Entonces Siempre va a ser Más fácil Ir por lo simple Que ver a un pintor Que usa 30 colores Y no saber Que Está haciendo Vamos a llegar Todos a ese punto Ok Pero es algo Que va poco a poco No es necesario Llegar a ese punto En una sola En poco tiempo Poco a poco Vamos Mejorando Y como vamos Mejorando Vamos descubriendo Más cosas Como que Por ejemplo Queremos Un pigmento Específico Porque hemos visto Que da unos toques O un O una No Un toque propio De ese De ese color Y ahí empezamos A llenarnos De más Y más colores Y empezamos A tener Nuestro Nuestra Propia paleta Ok Con nuestra Propia Armonía Digamos De alguna forma Bueno Algunas opiniones Si les gusta Opinen Si no les gusta Callen No quiero escuchar Críticas Hoy día Mañana Si Con mucho gusto Este mentón Esta mandíbula Es más arriba No No Hablando En serio Si alguien Ve algún error Que se me ha pasado Si A mi Este Las críticas Me quedan muy bien Porque Me ayudan Me ayudan Ya Dos horas No es mucho Pero dos horas Viendo el mismo rostro No y comparando Ya uno se cansa Ya Llega un punto Que ya no Estoy seguro Que ya no veo Ya totalmente Cada detalle Ok Por más que trato Entrecirro los ojos No Y muevo mis ojos Así rápido Entre Pintura Y fotografía Y fotografía No Yo creo que ya Ya en un punto Nos cansamos De ahí es cuando Una crítica Queda muy bien Ok Este brillito De acá De la nariz Está muy Muy gordito El brillo De la nariz Está un poco Bajo Lo estábamos viendo Hace un ratito Más arribita Vamos a ver Si Más arribita Cositas como esas Ya uno Ya no No distingue De la nariz creo que queda mejor si le pongo un corte en el cabello bueno yo creo que eso es todo por hoy espero les haya gustado la demostración espero que hayan aprendido un poquito más saben que los vídeos se quedan aquí en mis canales ok, así que los pueden revisar pueden utilizarlos para pintar y este no les diría que me los manden para revisarlos pero ya no puedo ya con los alumnos que tengo para las clases tengo suficiente pero si me taggean supuestamente de repente en instagram puedo mirarlos y mirarlos nada más que opina de la textura de la frente es que me gusta a veces el contraste entre sumar algunas partes con suavidad y dejar textura no es que siempre me gustó de esa misma manera pero últimamente me está voy a hacer un zoom miren la cantidad de textura que hay no es mucho ¿no? pero es suficiente para para crear este un poquito de contraste cuando cuando ven la pintura en vivo ok este siempre me queda esa duda entre voy a esfumar un poquito el ojo hacerlo un poquito borroso acá encima ahí no necesito mucho mucha nitidez acá también ahí me da la sensación de más naturalidad en vez de remarcar esto muy definido a veces menos es más a veces ok fíjense mucho si no le han dado me gusta se agradece un me gusta ok y este nos vemos en el siguiente directo cuídense mucho hasta la próxima